Resolución en astronomía se refiere a la capacidad de distinguir detalles en una imagen. Por ejemplo, Chandra puede distinguir detalles que están separados por solo medio segundo de arco. Si sus ojos tuvieran un poder de resolución similar, podrían leer las letras de una señal de stop a una distancia de 12 millas. Resolución de energía se refiere a la capacidad de distinguir las energías o longitudes de onda de los fotones. En luz visible, esto equivale a la capacidad de distinguir diferentes colores. Cuando Chandra hace una observación con las rejillas de transmisión en su lugar, puede distinguir miles de energías o colores de rayos X diferentes. No te olvides de dejarme tu like. ¡Gracias!